Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde me ven, de Juan Pablo, el día de hoy voy a hacer un entrenamiento de pierna y glúteos, o cadera, o culo, no, no me puedo decir eso vamos a tonificar nuestra pierna, nuestro glúteo, voy a hacer un ejercicio, cuatro ejercicios que son muy, muy prácticos y muy útiles para volvernos más fuerte, el día de hoy traje esta escalera, esta escalera, si tú no traen en las escaleras, no te preocupes, abre, cierra, abre y cierra porque eso es lo que voy a hacer con la escalera, con esto nos sirve un poco para hacer, para trabajar también la coordinación, son cuatro o cinco ejercicios que tú lo vas a repetir, una, dos, tres y cuatro veces muy bien, vamos a iniciar con un poquito de movilidad, porque con la salud no se juega estoy aquí desde Bello, mi ciudad, mi ciudad, siempre rodeado de la montaña muy bien, muevo los brazos, muevo las piernas, un poquito de, le envío la información a mi cerebro así yo me muevo, que bien, que bien, que bien, esto yo lo repito dos veces tú en casa lo repite, una, dos, tres y cuatro veces, les recuerdo, todo lo que tú haces hoy mañana se verá, tú debes ser siempre constante, 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 no es que porque vas a hacer esto hoy, mañana vas a tener las piernas así grandes y gruesas como la de Ronaldo no, 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 esto es, es práctica, 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 constancia, constancia, constancia ok, perfecto, vamos a bajar un poquito porque vamos a trabajar las piernas y glúteos entonces esta zona va a estar un poquito involucrada y que mejor que tú estés en un poquito caliente vamos a hacer un pequeño calentamiento con 20 saltos del jumping jack o salto del payaso ok, prepárate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez, en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en siete, en ocho, en nueve, en diez más ok, vamos a iniciar, voy a iniciar, voy a iniciar, nuestro primo ejercicio ok, mano, toca pie, me hago aquí, uno, dos, bajo, diez veces uno, dos, dos, uno, dos, tres, uno, dos, cuatro, uno, dos, cinco, uno, dos, seis, uno, dos, siete, uno, dos, ocho, uno, dos, nueve, último, uno, dos, bajo ok, coordinación, coordinación, dentro, abro, dentro, bajo bajo, dentro, abro, dentro, bajo, dentro, bajo, dentro, bajo, dentro, bajo si tú no tienes la escalera, no te preocupes, hazlo sin escalera ok, abro grande, guarda, mírame uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más ok, último, va ok, despecemos la pausa dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ok, podemos hacer una pausita una pausa voy a aprovechar que tengo la pausa para enviarle un saludo muy especial a Cristian Camilo Camilo Andrés Diego Guerrero Juan Álvarez que nos miran desde Bello mira muchachos todo lo que hagamos hoy mañana se verá fuerza si todavía no te has inscrito al canal inscríbete a eso todo lo que tú haces hoy mañana se verá o si no pregúntame en cuántos años tengo yo tengo 60 y parejo de 20 ok último, último, último último, último yo lo hago dos veces yo lo hago dos veces tú acá se lo haces tres cuatro cinco y seis perfecto ok, coordinación uno dos ah uno uno dos dos uno dos bajo tres uno dos cuatro uno dos cinco uno dos seis uno dos siete uno dos ocho uno dos nueve uno dos diez ok centro dentro ok ta 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 toca ta toca ta toca ta toca perfecto abro grande abro grande cuántos eran veinte no te puedes rendir, inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, 10 más, 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10 ok, cambio va, grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 oiga, se siente, no, se siente, toda casa lo hace 3, 4, 5, aunque puedes modificar las repeticiones todo depende de tu estado físico y tu condición gracias a todos por guardar este canal de Físima oiga, ya quedé yo cansado, tú quedarás más cansado que yo no, mentira, les recuerdo, si todavía no quieres inscrito a este canal, inscríbete a eso comparte los videos, este video te puede ser útil, a ti, como a tu amigo y a todos los muchachos que acabé de saludar, ¿no? Juan Camilo, ok, si hicieron el Cristian Camilo, si hizo el ejercicio Camilo Andrés, Diego Guerrero y Juan Álvaro, si hicieron el ejercicio pilas pues que pasaré revista, ok ragazzi, chao, 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 gracias a tutti, de corazón